Toda la semana han circulado en redes sociales y en internet las impresionantes imágenes captadas por el telescopio James Webb, que nos han permitido ver todas las capacidades que tiene este telescopio para capturar en una toma al universo. La claridad de las imágenes captadas por el James Webb muestran un cosmos como jamás se había logrado ver, con detalles fascinantes y mostrando todo lo que se tiene todavía por descubrir en un universo enorme en el que vivimos. Desafortunadamente, estas maravillosas imágenes que difundió la NASA se han tomado en tono de burla por muchos mexicanos, que más allá de apreciar los detalles del cosmos que por primera vez podemos ver, hacen memes que rayan en lo ridículo. Y de esta manera podemos encontrar que se vuelven más virales imágenes como la difundida por el supuesto influencer Chumel Torres, donde se coloca al cantante Juan Gabriel en medio de una de las mejores fotos tomadas por este telescopio. A esta burla generalizada también se unieron fanáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de la misma manera colocaron una imagen del mandatario en un ejemplo de idolatría absurda y sin sentido. Lo peor es que hasta instituciones como el bicampeón del fútbol mexicano, los rojinegros de la clase, se sumaron estos memes colocando su escudo en medio de las estrellas, dejando ver que los mexicanos no tomamos en serio ni grandes avances como el presentado por el James Webb. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.